Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la diputada Pamela Giles presentó un proyecto de ley que busca el retiro del 100% de los ahorros previsionales. La propuesta fue criticada por los expertos porque dicen que afectaría gravemente las pensiones de las personas. Lo revisamos en la nota de Daniela Valdés y Bárbara Mena. Si es necesario sacar toda mi plata, la voy a sacar porque creo que en mi casa va a estar mejor la plata y no voy a seguir perdiendo. El Pilar asegura que en una semana perdió cerca de 500 mil pesos en sus fondos de pensiones. Es por eso que la idea de retirar la totalidad de sus ahorros previsionales no le parece mala. Pero los expertos piensan lo contrario. En 12 meses el fondo A acumula una ganancia de un 20%. O sea, si alguien tenía ahorrado hace un año 10 millones de pesos en una FP, solo en rentabilidad sumó 2 millones de pesos en ese tiempo. Si una persona saca todos sus ahorros y supera la tentación de gastarlos, tendrá que ponerlos en un depósito a plazo que en estos días da muy poco interés. Pese a que en el Congreso se tramita un ingreso de emergencia que llegará a los 500 mil pesos mensuales en hogares de cuatro personas, la diputada Pamela Giles sigue pensando que estas ayudas no son suficientes y propuso seguir recurriendo a los retiros. Cuando no hay ayuda alguna, de lo cual nos hemos enterado en la cuenta pública, ¿cierto? No habrá ayuda universal, solo habrá ayudas parciales y con letras chicas. Entonces a mí me parece que es justo y necesario que los chilenos tengan acceso a sus fondos previsionales en hasta un 100%. Pero este jueves, la diputada Giles sorprendió al informar del ingreso de un proyecto que permitiría por una sola vez el retiro total de fondos de pensiones con un límite de hasta 40 millones de pesos. Yo lo metería para la vivienda porque lo que yo necesito en este momento es una vivienda para mi hijo. Entonces eso yo haría y ya en el futuro veré como sustento, va a ser un negocio o algo. Se supone que vamos a estar siempre con el COVID o con este tipo de problemas que tenemos económicamente. Entonces creo que sacar todo y ya sería un descontrol, un... no, no me parece bien todo. Toda la plata, la retirada de una, porque si no va a pasar lo mismo que Argentina, va a ser el corralito de nuevo y toda la plata va a ser topón para adentro y toda la gente, nosotros, el pueblo bajo test. Un proyecto que a ojos de los expertos, por donde se mire, es perjudicial para la economía y la jubilación de las personas. Técnicamente no es eficiente, primero, por lo más importante, que lo que significa una merma es la calidad de las pensiones. Y segundo, es básicamente los impactos colaterales hacia el mercado, en este caso de capitales. Pero, ¿qué habrá que hacer en caso de que esta iniciativa prospere en el Congreso? ¿Qué se puede hacer con estos recursos si se llega a aprobar esta mala política? La política es básicamente seguir invirtiéndolo, ya sea en la cuenta 2 de las FP, si es que existen todavía. Y en ese sentido, el mayor llamado es que ojalá esto no se consuma en forma inmediata. Un proyecto de ley que aún está en pañales y que hasta ahora tiene mucho más detractores que partidarios.